Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, en definitiva, querido público. No, 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 no se asusten por mi aspecto, porque, aunque así, así prevista, pueda parecerles un pobre muerto de hambre, un vagabundo, un indigente, un inadaptado, no lo soy. Oye, Susi, ¿sigues a enfadar conmigo? No, no, Paz, ponte a trabajar. Es que, mira, de algo, que me manden a la abujero. No, 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 no. De la 31, de la 31, cerramos la v... ¡Con eso, madre, con eso! ¡Collo! ¡Baja la mierda! ¡Y tú a la! ¡Tienes un poco de agua! ¡Baja! 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 Así que vamos ¿Cómo morís, compañero? Pues, a morir Hola, amigo Ya sé que no te he reto mucho Pero... Bueno, la verdad es que nunca te he reto Pero... Si de verdad existe A que chica bonita barra baja de 59 Te enamore de mí Yo te prometo que salgo de casa Y busco trabajo ¡Juanillo! ¿Tú quién eres? Hay un ángel que ha caído del cielo Ante tu llamada al señor El final de mi vida y de mi existencia Que... Que no, compañero El taporazo sigue tan fuerte Otra vez Que no veo nada Que no tengo miedo a la oscuridad ¡Shh! Tranquilo No tengas miedo a la oscuridad Pronto será la luz ¡Hostia! No tengas miedo a la oscuridad Chica bonita barra baja de 59 Chica bonita barra baja de 59 Chica bonita barra baja de 59 Pe... Pero si eres tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué siempre me soñé con conocerte? ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Te haces! ¡¿Pero que haces? Te meto! Te meto ¿Estamos en el labio? ¿Estamos? ¿Qué normas yo no? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos!